¿Qué tal chicos? Aquí Raider con un nuevo video, espero que estén de lo mejor y como pueden ver estamos en un nuevo video de Call of Duty Advanced Warfare y bueno chicos espero que les guste mucho este video como pueden ver pues en esta ocasión les traigo un duelo por equipos en el mapa de Defender y la verdad pues bueno, me di cuenta del video anterior que les subí de Call of Duty que la verdad les gustó muchísimo, no tengo la idea de por qué la verdad creo que los suscriptores nuevos o todos aquellos que sean nuevos chicos aquí en el canal les está gustando Call of Duty Advanced Warfare al igual que Halo Reach por ahí subí una parte igualmente de me parece que de Battlefield 4 la cual no recibí ni muchos likes pero tuve por ahí dislikes en cuanto a pues reproducciones igualmente creo que no les gustó mucho pero bueno por ahí voy a tratar de subirlos para aquellos que si les gustó y pues para aquellos que me apoyaron con su like pues muchas gracias y para aquellos que le pusieron dislike pues igualmente muchas gracias la verdad es que al dejar su like o al dejar su dislike pues yo me doy cuenta perdón de qué les gusta, de qué no les gusta, de qué les agrada, de qué no les agrada y pues bueno como pueden ver me di cuenta de que les gustó más Call of Duty entonces pues en esta ocasión pues les traje Call of Duty para que se divirtieran un poco más y bueno como pueden ver chicos pues bueno la Insanity ya saben aquí la mejor arma de Call of Duty Advanced Warfare que la verdad se me hace una de las varias armas mejores élites ya lo saben está por ahí igualmente la Obsidian Steel, la Hall Puncher, la Speakeasy, igualmente está la Inferno varias armas las cuales están demasiado fuertes, demasiado buenas al igual que la Insanity pero bueno de ahí en fuera espero que les guste esta partida, que se diviertan en esto y bueno chicos estoy pensando en hacer un abriendo suministros por ahí que estuve viendo varios videos, varios mensajes y me gustaría hacer un abriendo suministros aquí de Call of Duty Advanced Warfare, la verdad no sé qué tan apoyado vaya a ser el video pero bueno por ahí en los comentarios déjenme si les gustaría que les trajera un abriendo suministros de Call of Duty Advanced Warfare por ahí que se me lengua la traba y pues bueno yo trataré de traerlo al canal comprando algunos suministros y demás no muchos lógicamente tampoco porque si no pues imagínense gastar miles de millones de pesos para que me salga cualquier cosilla entonces no, como que no ¿no? entonces ustedes por ahí dejan en los comentarios si quieren que hagan un abriendo suministros y demás y bueno les traeré algunos que otros suministros o iré reuniendo algunos e igualmente compré algunos suministros avanzados para traerles aquí al canal y pues que me apoyen con su like y demás pues como les digo chicos veo más apoyados o vi más apoyados los canales de los canales perdón los videos de Call of Duty Advanced Warfare igualmente de Halo Reach la verdad es que creo que es lo que más les gusta del canal y bueno les voy a seguir trayendo estas partidas en especial como les digo de Call of Duty Advanced Warfare que maldita lengua no sé que les sucede pero como les digo pues voy a traerles más videos sobre esto igualmente pues de Halo Reach y que como les digo por ahí grabé alrededor de creo que 5 partidas de Battlefield 4 las cuales pues trataré de traerles uno diario el día de ayer martes no les pude subir ningún video porque estuve algo ocupado y demás entonces no pude subir ningún video igualmente no pude renderizarlo porque tenía muchísimas clases tenía igualmente un día muy ocupado y por eso era que no iba a subirles o más bien no les subí ningún video pero bueno espero que este video que les acabo de subir o que les estoy subiendo de Call of Duty les guste por ahí apóyenme con su like y pues todos aquellos que sean nuevos en el canal espero que se suscriban, que me apoyen y que pues sigan compartiendo los videos todos aquellos que lo vean con sus amigos y demás que bueno como pueden darse cuenta no soy muy bueno en Call of Duty Advanced Warfare tengo que admitirlo no soy bueno y pues ahí ya se darán cuenta algunos que pues solo lo hago para divertirme tampoco no lo hago para no sé ganar algo de esto y demás lo hago más que nada para divertirme pero pues espero que les guste chicos espero que se diviertan viendo este tipo de partidas y demás e igualmente de Halo Reach que la verdad pues como les digo pues ya voy a traerles más Halo Reach y una disculpa a todos aquellos igualmente que trataron de o más bien que se unieron por ahí conmigo algunas partidas de Halo Reach no grabé o no voy a subir ningún video de las partidas de estas partidas que jugué con ustedes porque desafortunadamente la laptop de mi hermano ya no estaba por ahí disponible la tenía que ocupar porque ya saben la laptop no es mía entonces la tuve que ocupar la laptop y pues desafortunadamente ya no pude grabar ningún video de Halo Reach y pues en esta semana únicamente les traeré de Call of Duty Advanced Warfare y de Battlefield 4 ya saben pues un poco de variedad al canal pues no está de más ok y pues espero que les gusten como les digo por aquí que llego a jugar primero con la Insanity luego con la Speakeasy porque no sé como que ahí me iba un poco rara la Insanity dije bueno mejor voy a traer voy a jugar con la Speakeasy a ver que se da y pues como ven pues llego a cambiar a la Speakeasy que igualmente por ahí les voy a traer una partida en el cual me uno o más bien estoy jugando con este César igualmente con un amigo por ahí Ian777 no ya con Davox creo Davox11 un saludo para ti si es que estás viendo este video si es que lo llegas a ver en el cual nos hacemos una partida muy padre la verdad jugamos una partida de dominio en el cual va muy bien íbamos perdiendo y al final terminamos ganando la partida y demás pero como les digo espero que les guste chicos espero que todos estos videos que están viendo que llegan a ver en el canal pues les agraden me apoyen y pues los comparto con sus amigos para que se suscriban para llegar a ser más en el canal y como les digo si quieren un abriendo suministro si quieren un abriendo suministro de Call of Duty Advanced Warfare dejarlo ahí en los comentarios para yo poder traérselos aquí al canal que lógicamente pues estaré jugando conseguiré algunos suministros y después ya más adelante pues les subiré el video igualmente pues algunos suministros avanzados no muchos porque como les repito pues no tiene caso que me gaste mucho dinero para conseguir este tipo de suministros que pues la verdad ya saben ya viene Black Ops 3 entonces mi intención es tratar de comprar Black Ops 3 para subirles aquí al canal Black Ops 3 y bueno ya si llego a a conseguirlo pues que bueno y si no pues ni modo espero que como les repito les guste y les agradezco esta partida como ven pues ahí que me terminaron matando muchas veces no recuerdo ni cuantas bajas termino haciendo pero la verdad es que si llegamos a ganar la partida si la llegamos a terminar y me encanta mucho jugar el Call of Duty ustedes mismos se han dado cuenta todos aquellos que estén conectados los días sábados es por ahí me mandan mensajes a que horas vas a jugar Halo Reach a que horas vas a vamos a jugar Halo Reach a que horas nos unimos y demás y la verdad es que siempre me encuentran creo que en Call of Duty Advance Warfare una disculpa para todos aquellos que pues han querido jugar conmigo y desafortunadamente me obsesiono mucho con este juego y no termino jugando lo que pues quiero jugar o lo que ustedes quieren que juegue para que pues se unan a mis partidas salgan en los videos y demás y bueno todos aquellos que lo tengan pues con gusto pueden unirse pueden estar aquí en el canal por ahí como ven a Taxemic01 igual que me envía mensaje ahí diciéndome a que horas vas a jugar Halo Reach a que horas te vas a unir a Halo Reach y demás porque como les repito pues no se que hora era en ese instante pero la verdad es que me enfoque mucho por ahí vean 7.51 de la mañana y llevo ahora el mensaje ahí un saludo a Taxemi que me dice jugamos Reach y yo no se en un momento y demás porque pues estaba concentrado por ahí en las partidas de Call of Duty y la verdad es que me gusta mucho este juego y bueno voy a tratar de traerlo más al canal si es que a ustedes les gusta con el like que lleguen a dejar en este video pues yo sabré si les gusta si quieren que se los traiga más al canal pues igualmente dejarlo en los comentarios allá abajo para yo verlo y traérselos más vale pues bueno como ven la partida termina y pues bueno sin más que decir chicos espero que les haya gustado no olviden dejar su like comentar compartir y suscribirse aquí al canal cuídense mucho chicos nos vemos en el siguiente video y adiós